¡Hola! Bienvenidos a Casa Juguete. Hoy vamos a estar yendo a la Fuente del Gatito. ¡Yes! Pues comencemos. Ve dónde está la Fuente del Gatito. ¡Míralo aquí! Vamos a buscar la Fuente. ¡Aquí estamos, amiguitos! Vamos a buscar ese corazoncito del Gatito. ¡Vamos! Vamos a buscar nuestro personaje para que coja las cosas. ¡Vamos a ir para el primer lugar! ¿Qué es eso? ¡Vamos a cogerlo! ¡Se abre! ¡Tienes cinco figuritas! ¡Hay que buscarlas! ¡Vamos! ¡Vamos para la primera tienda! ¡Tenemos que conseguir estas figuritas! ¡Estas cinco! ¡Vamos para la tienda kawaii! ¡Ay! ¡Llegamos! ¡Vamos a tejer! ¡Y son estas cositas de por aquí! ¡Por lo primero la ballenita! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ponerla aquí! ¡Sí! ¡Eso mismo es, amiguitos! ¡Vamos a hacer este conejito! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vamos para el tercero! ¡Qué lindo! ¡Y ahora vamos a hacer el patito! ¡Y ahora vamos a hacer el último! ¡Wow! ¡Nos dio una figurita! ¡Y es como un osito! ¡Vamos para la fuente del gatito! ¡Y ponérsela a la caja! ¡Y vamos a poner la figurita! ¡Vamos para la siguiente tienda! ¡Ya fuimos a esta! ¡Ahora vamos para la otra! ¡Aquí vemos una cajita! ¡Vamos a ver qué hay! ¡Una nota! ¡Tenemos que ir para este lugar! ¡Vamos! ¡Vamos a llevar por si acaso la cajita! ¡Y la nota! ¡Primer piso! ¡Aquí vamos! ¡Mira! ¡Ya tiene una brocha! ¡Vamos a darle las dos cositas! ¡Yay! ¡Yay! ¡Vamos a ir para la siguiente tienda! ¡Ahora vamos para esta! ¡Vamos a ir para donde él! ¡Y tiene una nota, amiguitos! ¡Vamos a coger la nota! ¡Y tenemos que ir para la escuela! ¡Para donde él! ¡Vamos para la escuela! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí está! ¡Aquí! ¡Vamos a ver! ¡Tiene esos tenis! ¡Y yo creo que está en la zapatería! ¡Vamos a ir para allá! ¿Dónde estarán los tenis? ¡Míralo aquí! ¡Estos son! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos a ver si les gusta! ¡Sí! ¡Una cartita! ¡De un corazoncito! ¡Hay que dársela al abuelo! ¡La carta de tu nieto! ¡Sí! ¡Y por aquí tenemos un zapatito! ¡Vamos a ponerlo en el cofrecito! ¡Cuál será este! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ya fui más a este! ¡Vamos para el otro lugar! ¡Vamos! ¡Miren, amiguitos! ¿Qué será esta carta? ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Aquí al principio! ¡Tiene los mismos niveles! ¡La carita feliz! ¡La pizza! ¡Y la dona! ¡Vamos a probar si es este! ¡Sí! ¡La segunda es la pizza! ¡Sí! ¡Bona! ¡Aquí está, amiguitos! ¡Yay! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Nas dieron una gorrita! ¡Sí! ¡Sólo me falta una! ¡Vamos a arreglarle la patineta al niño! ¡Vamos! ¡Estamos en la tienda de patines! ¡Y se la vamos a dar a él! ¡Y le damos el tape! ¡Sí! ¡Ya fue arreglado! ¡Vamos a dársela al niño! ¡Vamos! ¡Toma, niño! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Adiós! ¡El fin! ¡El último! ¡Yay! ¡Nos dio un corazoncito! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a ponerlo por aquí! ¡Nos dio una tarjeta! ¡Nos darán muchos regalitos, amiguitos! ¡Pero nos vemos en el próximo video! Si quieren ver que nos dan cada tienda con esta tarjetita, ¡Denle like y suscríbanse! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Woohoo!